Desnuda, bajo la luna de abril, perfecta, si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento, como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir, por ti, cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás Quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor Sin tu amor Tu ausencia, destruye todo mi ser No encuentro, como volverte a tener Te pediría, déjame mostrarte Que soy tu aliado, amigo, siempre amante Mírame, aquí estoy Sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Que me haces falta, no imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás Quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás Quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor No soy el mismo sin tu amor